El Presidente del Centro de Estudiantes del ONAP convoca a la sesión extraordinaria de la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes a los efectos de proceder a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 51, que dice lo siguiente El Presidente del Centro de Estudiantes, en ejercicio, convocará a una sesión extraordinaria de la Comisión Directiva invitando a concurrir a los electos a fin de hacerse cargo del Gobierno del FUNAP y dar por finalizadas sus funciones y las de sus miembros. El orden del día propuesto para esta sesión es el siguiente Número 1, lectura del informe de gestión e inventario del año 2002 y 2013 según el artículo 52 del Estatuto Tema número 2, asunción de la Comisión Directiva Electa según el artículo 52 del Estatuto Número 3, designación de la Secretaría que ocuparán los vocales electos según el artículo 54 del Estatuto Bueno, la sesión tiene lugar en la sede de YPF a las 19 horas, 19.30 ya 19.39 de este día Para empezar tenemos que ver si tenemos quórum de la Comisión Actual y bueno, para eso invito a los que son de la Comisión Directiva Actual que puedan levantar la mano para ver si estamos tenemos que ser 8 de la Comisión Actual Mariano Ur, Gemma Bregu, Nicole, Juan Casco, Rocío, Cristian, Julián, Elita, Joel Perfecto, ¿cuántos son? ¿Están y contó? ¿Sí es? Bueno, tenemos quórum, tenemos mayoría así que podemos sesionar entonces y damos por empezada la sesión Si les parece vamos a proceder al tema número 1 que es lectura del informe de gestión inventario 2012-2013 según el artículo 52 lean de más